Hola, Sagitario. Hoy es lunes, 16 de diciembre de 2024, y estoy encantado de acompañarte en este nuevo día. El invierno ya ha llegado, el frío se siente en el aire y las calles están iluminadas con las luces y adornos navideños que llenan de magia cada rincón. Es una época maravillosa para reflexionar sobre el año que está por terminar y abrirnos a las nuevas posibilidades que el próximo nos traerá. Este lunes, los astros te invitan a abrir tu mente y tu corazón a nuevas formas de hacer las cosas. Es momento de dar giros a tu manera habitual de actuar y pensar. Evolucionar y cambiar no solo es natural, sino también necesario para crecer y alcanzar tus metas. A veces, nos aferramos a ciertas rutinas por comodidad, pero hoy es un buen día para romper moldes y explorar nuevos caminos. Recuerda que gran parte de lo que experimentamos depende de nuestra percepción. Si miras el mundo con ojos optimistas y abiertos, descubrirás oportunidades donde antes veías obstáculos. Este día podría presentarte oportunidades maravillosas que, si no estás atento, podrían pasar desapercibidas. Mantén una actitud receptiva y confía en tu intuición. En el amor, si tienes pareja, es posible que esté inmersa en proyectos personales y no sepa muy bien cómo comunicártelos. Es el momento perfecto para fortalecer la comunicación entre vosotros. Muéstrale tu apoyo, pregúntale cómo se siente y qué necesita. Recuerda que el amor se nutre del apoyo mutuo y la comprensión. Juntos, podéis crear planes que beneficien a ambos y refuercen vuestra unión. Si estás soltero o soltera, es posible que sientas cierta nostalgia por relaciones pasadas, especialmente en esta época del año. Es normal mirar hacia atrás y recordar momentos vividos, pero no permitas que eso te impida ver las posibilidades del presente. Abre tu corazón a nuevas experiencias y personas. Quizá esté cerca alguien especial que podría sorprenderte gratamente. En cuanto a tu salud, presta atención a tu alimentación y a cómo ciertos hábitos pueden afectar tu estado de ánimo y energía. Podrías experimentar cambios en tu temperamento debido al consumo de sustancias como la cafeína, el azúcar o alimentos procesados. ¿Por qué no aprovechar este día para incorporar alimentos más saludables a tu dieta? Frutas, verduras y frutos secos pueden aportarte los nutrientes que necesitas y mejorar tu bienestar general. Además, aunque el sol invernal parezca menos intenso, no olvides proteger tu piel. Utiliza crema solar si vas a pasar tiempo al aire libre y abrígate bien para evitar resfriados. El frío puede afectar a tus defensas, así que cuidar de tu salud es primordial en esta época. En el ámbito laboral, podrías encontrarte con diferencias de opinión con algún compañero o compañera. No lo veas como un conflicto, sino como una oportunidad para enriquecer tus ideas y aprender de perspectivas distintas. El diálogo y el intercambio de ideas son fundamentales para el crecimiento personal y profesional. Aprovecha los momentos de energía y motivación que tendrás hoy para avanzar en tus proyectos y proponer nuevas iniciativas. Si estás esperando una propuesta interesante o respuesta a alguna solicitud, mantente atento a tus mensajes y correos electrónicos. Aunque sea lunes, podrías recibir noticias positivas que cambien tu panorama laboral. La paciencia y la perseverancia siempre dan sus frutos. En el aspecto económico, es posible que sientas que tus finanzas no están en el mejor momento. No te desanimes. Es importante mantener una actitud positiva y ser práctico. Evita gastos innecesarios si piensa en el futuro. Quizás sea buen momento para elaborar un plan de ahorro que te permita invertir en proyectos que te apasionen más adelante. Cada pequeño esfuerzo que hagas ahora tendrá su recompensa. Para los estudiantes de Sagitario, este es un periodo de crecimiento y aprendizaje. No te preocupes por las cosas que están fuera de tu control. Enfócate en lo que puedes hacer hoy para mejorar y alcanzar tus metas académicas. Organiza tu tiempo, establece prioridades y verás cómo consigues resultados excelentes. Recuerda que la disciplina y la constancia son clave para el éxito. Energéticamente, podrías sentirte un poco bajo de ánimo debido al clima y a las horas de luz más cortas. No dejes que eso te afecte. Busca actividades que te llenen de alegría y te recarguen de energía. Sal a pasear, disfruta del ambiente navideño, escucha música que te inspire o dedica tiempo a ese hobby que tanto te gusta. Conectar con amigos y seres queridos también puede darte ese impulso que necesitas. Tu capacidad de discernimiento estará especialmente aguda hoy. Es un buen momento para reflexionar sobre tus experiencias y extraer enseñanzas que te ayuden a crecer. Tanto lo positivo como lo negativo pueden ser útiles si sabes cómo aplicarlo a tu vida. No temas enfrentar las situaciones tal y como se presentan. La honestidad contigo mismo y con los demás te permitirá avanzar con confianza y seguridad. En tus relaciones sociales, es un gran día para conectar con personas de diferentes signos. Con Tauro, podrías tener conversaciones profundas sobre el pasado y compartir anécdotas que te llenarán de nostalgia y alegría. Con Scorpio, la diversión y la chispa estarán aseguradas. Su intensidad combinará de maravilla con tu entusiasmo. Con Aries, la conexión será fuerte y auténtica. Juntos, podréis compartir experiencias enriquecedoras y aprender el uno del otro. Por otro lado, es posible que tengas algún malentendido con alguien de Virgo. Si surge alguna discrepancia, trata de manejarla con calma y comprensión. No siempre tenemos que estar de acuerdo, y a veces las diferencias nos ayudan a ampliar nuestra perspectiva. Antes de despedirme, quiero recordarte que si deseas una consulta personalizada y más detallada, puedes visitar videntes.com. Allí encontrarás a las mejores tarotistas y videntes, dispuestas a ayudarte y orientarte en todo lo que necesites. No subestimes el poder de una buena guía en momentos de incertidumbre. Además, te invito a que te suscribas al canal y le des me gusta al vídeo. De esta manera, estarás al tanto de todas las novedades y predicciones que preparamos con tanto cariño para ti. Tu apoyo es muy importante y nos motiva a seguir ofreciéndote contenido de calidad. Y no olvides que en la web horóscopodesagitario.es puedes apuntarte a nuestra lista de correo. Así recibirás directamente en tu email las últimas noticias, consejos y horóscopos exclusivos para Sagitario. Es una forma fantástica de comenzar el día con buena energía y sabiendo lo que los astros tienen preparado para ti. Sagitario, este lunes es el inicio de una semana llena de posibilidades. No dejes que nada te detenga y recuerda que tienes dentro de ti la fuerza y la sabiduría para superar cualquier desafío. Abre tus alas, confía en tu intuición y permite que la vida te sorprenda. Disfruta de este 16 de diciembre, prepárate para las celebraciones que se acercan y comparte tu luz con quienes te rodean. Tu entusiasmo y alegría son contagiosos y pueden hacer que el día de alguien sea mucho mejor. ¡Hasta pronto! Cuídate mucho y que los astros iluminen tu camino. Nos vemos en el próximo vídeo.